... ...yo recuerdo perfectamente a mi abuelo... ...que fue el fundador de la simiente de la compañía en 1930 en Porcuna... ...lo importante es que se nos han transmitido... ...tanto la ética profesional como el saber hacer... ...y la profesionalidad en conjunto de una generación a otra. Estamos muy cerca del cliente... ...con lo cual, pues desde el director general... ...hasta el director comercial... ...pues conocemos a todos los clientes personalmente... ...los tratamos directamente... ...y es un trato pues familiar, cercano y sobre todo muy rápido. Hay que saber adaptarse al país donde vas a intentar vender tus productos... ...y no es el país el que se tiene que adaptar a lo que tú tienes... ...sino todo lo contrario. Actualmente, pues bueno, nos visitan clientes de todas las nacionalidades... ...y bueno, una parte importante de la venta... ...pues radica en la calidad de instalaciones que tenemos... ...que dan bastante confianza a los clientes. Tenemos continuamente un equipo de investigadores... ...trabajando en diferentes áreas... ...desde la obtención de polifenoles para la aplicación... ...a determinados cánceres de mama o de colon... ...hasta desarrollo de alimentos funcionales... ...y continuamente estamos en continuo desarrollo... ...y en continuo investigación. El aceite de oliva es un producto que cada vez está más reconocido... ...en cualquier mercado... ...salta por sí solo, por la calidad y por el tema de salud... ...los mercados que estamos acometiendo... ...pues así nos lo indican y queda mucho por hacer.